Mi nombre es Lumari Figueroa, soy de la Facultad de Ciencias Sociales, Concentración en Antropología, tengo 21 años y este año estaré participando en los eventos de 5.000 y 3.000 con obstáculos en las Justas Live. Para mí atleta significa sacrificio, dedicación, esfuerzo, determinación, disciplina, muchas cosas que características que en la vida también se aplican. ¡Gracias!